Les comentábamos también que hay algunos tipos de regalo que pueden ser como para armar el dormitorio y que tenemos en esta sección la más importante y más destacada de toda la tienda yo creo que es en realidad la que muestra las cosas de dormitorio que son las sábanas y los cobertores, las cortinas y tenemos también toallas para los matrimonios que son específicamente estas que son de cuatro piezas de cuatro piezas, un juego para cada uno, incluso las bordan, las pueden grabar con el nombre y las sábanas les ponen las iniciales igual pero tenemos todo tipo de sábanas y también de cubre camas que están hechos en juegos que no son solamente para matrimonios o camas para dos plazas sino que también tienes camas de una plaza y media aquí tienes camas para dos plazas y media y la King o la Super King Sí, están todas las medidas y así como estábamos hablando aquí tienes el juego de sábanas que pueden servir con este verde con lila y que la acompaña este cubre cama de acá y este, ya que es un plumón que le hace juego a las sábanas y la mayoría de las sábanas, como dice la señora Molina, tiene su faldón igual tiene su faldón, tiene las sábanas y el cobertor que le hace todo el juego y todo en color, sí, tú o sea vienes acá y eliges realmente el color del dormitorio que quieras y ahí lo formas ya que claramente ahora no ocupamos solamente el clásico sábanas blancas sino que tenemos muchísimos otros colores, diseños, bordados ya sabemos que en realidad no tenemos solamente los que son las cámaras, las sábanas blancas sino que tenemos muchísimos diseños que son bordados, que son floreados, que tienen de colores, que son bicolores que tienen muchísimos diseños diferentes, acá tenemos algún tipo de sábana especial Sí, aquí tienes realmente este, a veces lo regalan para matrimonios que son más clásicos que es la típica sábana con un broderí y el borde en las iniciales El bordado también se puede hacer acá también en comercial, sí, se hace acá con la borda, sí Después hay veces que le gusta con otros diseños, a veces a una señora sola le gusta también tener la cama para ella de dos plazas y le pone florcita, ya, y también está el matrimonio que al hombre no le gusta dormir con florcita ¿Cómo voy a dormir en florcita? Entonces se trabaja con la sábana de línea, ya, así y con otro color Entonces realmente cada matrimonio se adecua a las sábanas que le gusta pero realmente vienen con diseños que se ve mucho más alegres Y pueden formar también las sábanas, que es el cobertor y los faldones que tienen, los cubres sábanas Siempre se usan los faldones del mismo tono, o a veces blanco o el verdecito, si es lo que va eligiendo pero viene la cubrecama, viene el faldón y los cojines Todo para formar el tono de la decoración para el dormitorio Sí, incluso la cortina de casa o el visillo o el store, que es como se usa ahora Como lo quieren crear Sí Y también tenemos, ¿qué nos muestra allá? Tienes algunos cubrecamas, algunos faldones Sí, acá tenemos los cubrecamas, los sherps que vienen con chiporro La manta que se coloca encima Que es como una piecera Es como una piecera, que es la que tenemos ahí a los pies de esta cama Y también tenemos las sábanas de pola, que igual vienen con diseño, que son las que están acá arriba Que tienen rosadita y tienen, sí Sí, una de estas de pola Sí, para los que es más violentos Exacto, no necesitan más Con una sábana de pola y mucha Ya, ya sí Ya ha tenido mucho Cualquiera de estas combinaciones las puedes encontrar aquí en Comercial Pefas Poniendo también, como habíamos nombrado anteriormente, con diferentes tipos de diseños Diferentes estilos y también diferentes medidas para las camas De plaza y media, de una plaza y media, de dos plazas Dos plazas, la King y la Super King Que están en todos los diseños, todos los estilos y los modelos que puedan encontrar y quieran encontrar aquí en Comercial Pefas Eso, así es, hay visillos también Hay bajas de cama Y también recuerden que están las toallas que pueden ser bordadas también aquí en Comercial Pefas A pedido Sí, a pedido, sí, eso sí Se borda las... Y cualquiera de los productos puede ser bordado también Sí, las sábanas, sí, le ponen generalmente las iniciales Las toallas que pueden ser bordadas Y veíamos también que tienes algunas batas que también pueden ser bordadas Que son entregadas para él y ella Sí, las batas también Todos los tipos de regalos que quieran ustedes encontrar Lo pueden encontrar aquí en Comercial Pefas Están todos diseñados para el matrimonio Para esta lista de matrimonio especial Sí Que puede ser escogida por la novia o por ambos novios Y todos los tipos de regalos y todos los tipos de modelos También de decoración para el hogar Lo pueden encontrar aquí en Comercial Pefas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!